En nuestro país, uno de cada tres jubilados, cerca de dos millones, sacan créditos que se descuentan directamente de sus haberes, a través de distintas entidades como mutuales, cooperativas, sindicatos y bancos. Lo hacen para poder viajar, mejorar su casa o darse algún gusto. Pero fueron víctimas de abuso y usura. Algunos abuelos tuvieron que pagar hasta un 159% de costo financiero total sobre el monto obtenido, mientras que el costo financiero total promedio superaba el 60%. A raíz de esto, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto de necesidad y urgencia que, primero, puso un tope máximo al costo financiero total de estas operaciones. Segundo, permitió al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES prestar hasta el 20% de sus fondos para créditos convenientes para jubilados y pensionados. Así es que Presidencia de la Nación, junto a ANSES, presentan ARGENTA, el programa de créditos para jubilados y pensionados para el que se pondrán a disposición 5.000 millones de pesos. Se trata de tres tipos de créditos. Tarjeta de compra ARGENTA. Transferencias en efectivo en pequeñas localidades. Pasajes en aerolíneas argentinas. A partir del 5 de julio, todos los jubilados y pensionados podrán acceder a créditos en condiciones especiales y con muchos beneficios. Todos los créditos tienen las mismas características. Se pueden solicitar hasta 10.000 pesos. La relación cuota-ingreso puede llegar hasta el 30% de los ingresos netos mensuales. Se pueden pagar en hasta 40 cuotas en pesos, con tasas que van desde el 17 al 23% de interés. Y se otorgarán dos meses de gracia para empezar a pagar. El primero de los créditos es la tarjeta de compra ARGENTA. Es una nueva tarjeta de compra, que servirá para que los abuelos puedan sacar un crédito en hasta 40 cuotas para adquirir un bien determinado. Los jubilados no reciben dinero en efectivo. Solo se les carga el monto del crédito solicitado en la tarjeta. Las compras con la tarjeta ARGENTA podrán ser realizadas en comercios minoristas o supermercados que previamente adhieran al sistema. Además, contarán con beneficios especiales, como importantes descuentos de hasta el 20% en supermercados, indumentaria, calzado, equipamiento para el hogar, electrodomésticos, ópticas, farmacias y jugueterías. ¿Pero cuáles son las ventajas de la tarjeta de compra ARGENTA? ANSES tendrá información que permitirá evitar abusos. Ofrece las mejores tasas de financiación del mercado, lo que aumenta el poder adquisitivo del beneficiario. Es más segura, ya que se debe exhibir el DNI al momento de efectuar la compra. Asegura la recaudación impositiva correspondiente al IVA. ¿Y cuál es el mecanismo para obtener y usar la tarjeta de compra ARGENTA? El jubilado solicita un crédito en las oficinas del Correo Argentino. En el acto, se le entrega la tarjeta de compra ARGENTA. El Correo Argentino informa al ANSES e instruye que se le asigne un determinado monto en la tarjeta del beneficiario. ANSES transfiere el monto correspondiente. A las 48 horas ya se puede utilizar la tarjeta en los comercios adheridos. Por ejemplo, para un monto de 1.000 pesos, pagará 40 cuotas de 39 pesos con 72 centavos. La segunda modalidad de créditos son las de transferencias en efectivo. Son para jubilados y pensionados de pequeñas localidades que pueden solicitar un crédito de hasta 40 cuotas en pesos. En este caso, los abuelos solicitan un crédito en las oficinas del Correo Argentino. Una vez aprobado, ANSES transfiere el monto de crédito a su cuenta previsional gratuita. Luego de dos meses, se le comienzan a descontar de la VER las cuotas correspondientes. Por ejemplo, para un monto de 1.000 pesos, pagarán 40 cuotas de 39 pesos con 72 centavos. La tercera modalidad son créditos para comprar pasajes aéreos en aerolíneas argentinas, que servirán para que los abuelos y abuelas puedan solicitar hasta 10.000 pesos para comprar pasajes en avión. Tiene las mismas ventajas y condiciones que todo el programa Argenta. Para solicitarlos, deberán acercarse a las oficinas de aerolíneas argentinas. Allí le informan a ANSES y solicitan la aprobación por el monto del pasaje. Una vez aprobado, ANSES transfiere el monto correspondiente. A las 24 horas, el abuelo concurre a la oficina de aerolíneas argentinas para retirar el pasaje en avión. Por ejemplo, un pasaje ida y vuelta a Buenos Aires-Ushuaia se pagará en 40 cuotas de 48 pesos con 11 centavos. Este programa de créditos es una oportunidad más para seguir mejorando la calidad de vida de cada uno de nuestros abuelos y abuelas. ANSES. Con tus abuelos. Y con cada argentino. Siempre. Presidencia de la Nación.